Un grupo de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar bloquearon la entrada principal de la sede administrativa ubicada en la sede de Hurtado, debido a que están inconformes con algunas situaciones, entre ellas las elecciones del Consejo Superior Estudiantil, ya que prefieren que sea aplazada para el próximo semestre, debido a que hay estudiantes que aplazaron semestre por la pandemia del COVID-19. En la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios de Valledupar, extendemos un caluroso y fraterno saludo a los y las estudiantes de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy nos encontramos cerrando la universidad, específicamente la sede de Hurtado, por dos pretensiones específicas. La primera es que solicitamos la suspensión de las elecciones en curso. Y segundo, también solicitamos la creación de una mesa multiestamentaria donde puedan participar los y las estudiantes y también docentes para tratar temas de garantía académica. Hoy cerramos la universidad por las siguientes razones. La Universidad Popular del Cesar no ha cumplido con el principio de publicidad, y esto se evidencia en el desconocimiento de muchos estudiantes, a tal punto de no permitir la inscripción de ellos con las formalidades establecidas. Segundo, la universidad cancelará alrededor de 400 estudiantes del semestre, porque no fueron beneficiados por el tema de matrícula cero. Entonces, esto no le da el derecho a elegir ni a ser elegidos. Tercero, la virtualidad no es el medio idóneo para realizar estas elecciones. Se evidencia en la consulta estamentaria de elección al rector, la cual fue hackeada y también un día antes de ingresar a clases, fue hackeada en la ULA-UE. Tercero, esto deja probar que la universidad está siendo víctima del delito cibernético sistemáticamente. Cuarto, la inscripción debe ser presencial, y hay estudiantes que no se encuentran dentro de la ciudad y en el exterior. También nos parece que es un requisito ambiguo, porque limita la participación. Quinto, no tenemos representantes del estudiante hasta el Tribunal de Garantías. Sexto, el Tribunal de Garantías llamó a elecciones en base al Acuerdo 032 del 94. Y este no tiene competencia para hacerlo, sino el CSU. Séptimo, la universidad indirectamente te está enviando a los estudiantes a hacer proselitismo político. Por la coyuntura debemos evitar al máximo las aglomeraciones para no poner en riesgo nuestras vidas. Octavo, la elección docente será de forma presencial, y la universidad no cuenta con el protocolo de bioseguridad adecuado para realizar eso. Por su parte, el vicerector administrativo de la UPC, Jaime González, dijo que pese a la reunión de los manifestantes con las directivas de la universidad, no llegaron a ningún acuerdo. Una movilización social por parte de unos estudiantes, el grupo ACEU, así se han denominado, que tienen algunas inconformidades con respecto a la representación de los estudiantes en el Consejo Superior. La universidad, el Tribunal de Garantías propiamente dicho, ha aprobado un calendario electoral, y ellos tienen algunas observaciones respecto de ese calendario, observaciones completamente válidas, y vinieron en una movilización social acompañada de vías de hechos, cerrando con cadenas y candados las instalaciones de la universidad, para impedir el ingreso de todos los que tenían que entrar a laborar, que es un personal muy reducido solamente a esa actividad, o que venían a inscribirse. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y con el señor rector, le indicamos que era necesario permitir el ingreso, no limitar la libre movilidad de las personas o el derecho a elegir y a ser elegidos, y no hubo acuerdo en eso. Ellos manifestaron que iban a restringir el acceso, pidieron mucho más tiempo en horas de la tarde, y creemos que las preocupaciones válidas que ellos tienen deben escucharse en las instancias pertinentes y competentes para atenderlas, que son el Consejo Superior, así el rector se comprometió a solicitar ese espacio ante ellos, y también ante el Tribunal de Garantías. Lo que pasa es que ellos tienen observaciones solamente en cuanto al estamento estudiantil, pero son cuatro estamentos los que se están discutiendo, sería también, digamos, que se permita generar la afectación a todas por una sola, hay que revisarlo. Todas las preocupaciones son válidas y merecen, por respeto, que sean atendidas, pero en las instancias competentes para eso, sin vías de hecho. La reunión terminó, terminó, y ellos indicaron que iban a mantener cerrada la universidad, limitando el acceso. No, no hubo acuerdo, se comprometió a que hubiera los espacios ante las instancias competentes para eso.